Hoy yo enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guay de carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo. Yo sé que se siente bien, hacemos lo que quiera baby yo soy tu rehén, me voy a alevizarlo tu sotén, querida de mí te lo trae después ten, la disco la aprendí más que diga lo que creen, que se tiran pa' acá que les vamos a pasar el tren, ando con W1 te caí son como cien, si tu no vio la fuerza la efica molarlo, ven, ven, baila bebe y olvídate los problemas, que llevo pa'l de fiel y seis tragos en el sistema, si tu bebes con fuego tu sabes que te quemas, Domí 끼 con puerto robo el negro de las nenes, ven, baila bebe y olvídate los problemas, que llevo pa'l de fiel y seis tragos en el sistema, si tu bebes con fuego tu sabes que te quemas, Domí donné con puerto robo el negro de las nenes, ven, baila bebe. Ella me dijo pa' la pared A la pared, calladito a donde no se ve, entonces no me dejé, rápido me pegué, y ahora es que. Pam, 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 hoy quiero un perreo como antes, ram, pam, 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 a la nena de papi le gusta malearte, hoy se va. Vuelve a la que está fronteando en el Coría, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, guay, es carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo. Vuelve a la que está fronteando en el Coría, enséñame el distro amarillo. Es sencillo, guay, es carzoncillo, se siente bien, bien a fueguillo. 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 Se siente bien. Urbi Rome, el negrito claro. Ozuna. Desde pronto. Dime una, eh, eh. El negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito, el negrito. Dime la batalla. Ozuna. El negrito, 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 el negrito. Gracias.